Hola mis queridos amigos, aquí estoy, quería traerles este video del cual la naturaleza los llama y los invita a no destruirlas porque cuando todo ponemos de nuestra parte y tenemos la voluntad de hacer las cosas bien, todo se puede miren acá, yo antes vine a trabajar acá y esto estaba super feo, había una montaña bien chula también a la vez pero estaba bien feo como estaban haciendo los edificios ahí y miren el dinero lo que hace, quita y mueve montaña miren que bonita esta piscina que han hecho acá, agua nacida y lo más bello que podemos mirar acá es la naturaleza lo más hermoso que Dios los ha podido dejar en este lugar, en el mundo tras miles de años que han pasado pero nosotros los seres humanos no valoramos esto nosotros los seres humanos tratamos la manera de destruir y no construir o sea construir, por ejemplo, si usted bota un árbol, siempre cinco, usted bota dos árboles, siempre diez ¿me entiende? eso es construir, construir la naturaleza nosotros mismos porque nosotros mismos estamos destruyendo todo nosotros somos los que los encargamos en destruir la naturaleza, pero la naturaleza está gimiendo está gimiendo por el dolor que ella tiene, por tanta destrucción vean acá esto es una chulada, esto es una belleza mi hermano mire y todo esto puede estar así si nosotros cuidamos de estos lugares tan hermosos entremos en recapacitación y sigamos adelante mis queridos amigos con con esto no destruamos nuestro bosque no destruamos lo que los sostiene porque esto es lo que a nosotros los sostiene la pureza de estos árboles esto los mantiene vivos, los mantiene saludables cuídense mis queridos amigos hasta la próxima vean este hermoso panteón aquí de hace años gracias